¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Noticias. Día lunes, comienzo de mes también. Juan Pablo, ¿cómo estás? Exactamente. ¿Qué tal, Cris? El placer de saludarte y saludar a todos los televidentes. Hermoso comienzo de mes. Sí, un fin de semana realmente muy lindo, con mucho sol en Mar del Plata, con mucho evento, muchos jóvenes que están participando de la final de los Juegos Bonaerenses y que creo son los protagonistas de la postal de Mar del Plata durante estos días. Sin lugar a dudas y disfrutando de hermosas temperaturas o por lo menos la presencia del sol que calienta las calles de Mar del Plata. Hoy rondó los 16 grados de máxima ya por entrada a las horas del mediodía y ya les damos un adelanto de lo que va a pasar mañana martes, que se espera una jornada con cielo parcialmente nublado. Frío por la mañana, atemplado por la tarde, viento leve a moderado del noreste. Para mañana se espera una máxima de 20 grados y una mínima de 4. Y hay mucha expectativa, Juan Pablo, con lo que va a ocurrir el próximo fin de semana. Ya falta muy poquito en la ciudad de Mar del Plata, en los principales puntos turísticos del país. Pero bueno, un fin de semana largo, extra largo. Recordamos que por el 12 de octubre, el Día de la Diversidad Cultural, que cae miércoles, esta fecha que es trasladable, se pasa para el lunes 10 y se agrega además este viernes 7 con fines turísticos. De esta manera, el próximo fin de semana largo va a comprender el viernes 7, fin de semana, sábado 8, domingo 9 y también el lunes 10. Y hay muchas reservas hoteleras hasta el momento en Mar del Plata. Rondan aproximadamente el 80% confirmaron desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica. Desde el Ente Municipal de Turismo consideraron que ese porcentaje representa el piso de ocupación que tendrá la ciudad, por lo que estiman que la cifra se elevará durante los próximos días, teniendo en cuenta también los que vienen ya directamente a Mar del Plata sin reservas. Claro que sí. Y se van a incrementar, por supuesto, los controles en las rutas, sobre todo. Y la siguiente nota tiene que ver con esto, porque un hombre murió en la madrugada tras chocar contra un semáforo en la ruta 11 en el ingreso al barrio Santa Elena. Y vamos a compartir el siguiente informe con imágenes que nos compartió Valeria Figueroa, que la pueden encontrar en Instagram, arroba Valeria Figueroa, ok. Un hombre de 42 años que conducía un auto por la ruta 11 falleció al chocar contra un semáforo a la altura del ingreso a Santa Elena del partido de Mar Chiquita. El siniestro fatal ocurrió en la ruta 11 a la altura del kilómetro 500, cuando, por motivos que son de investigación, un Chevrolet Agile impactó contra un semáforo ubicado en el cantero que separa las vías de la ruta. Según informaron fuentes oficiales, el conductor del auto fue rescatado del interior del vehículo por bomberos y luego trasladado al Hospital Internacional de Mar del Plata, donde finalmente falleció. En el lugar trabajó personal de la Comisaría Segunda, de Bomberos y Policía Científica, que realizaron las pericias de rigor para determinar las causas del siniestro. Repetimos entonces, un hombre de 42 años perdió la vida al impactar contra un semáforo. Y nos vamos ahora con la información a la zona del Centro Comercial de Güemes, más puntualmente a la intersección de Rawson y Alvear. Allí robaron un comercio de indumentaria infantil, una firma que pertenece al actual presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, Guillermo Fasano, dialogamos con él y nos contó los detalles de lo ocurrido y también la necesidad de incrementar la presencia policial y la seguridad en la zona. El sábado a la noche, domingo de madrugada, una persona que aparentemente estuvo golpeando las puertas de disco y otros locales, ingresó acá, este es un vidrio laminado. Tenemos una filmación interna que muestra que estuvo tres minutos golpeando el vidrio hasta que logró romperlo. Y bueno, ingresó y en el tiempo que suena la alarma y saben que va a venir un móvil, alcanzó a entrar hasta la caja, se llevó un poco de plata, después se llevó mercadería, dos bolsas de mercadería, una computadora. ¿A todas, solo? Se ve una sola persona, sí. Adentro del local, sí, no sé, porque aparentemente puede haber ingresado en otro local y no creo yo que haya estado tanto tiempo también rompiendo otra vidriera. Hay información extraoficial que había ingresado a otro local. ¿Y qué pasa con disco? En el supermercado nadie vio nada, no llamaron a la policía. Dice disco que tiene la grabación todavía y que la va a aportar a la causa porque nosotros ya hicimos la denuncia, la policía. ¿Qué es lo que se piensa después de una situación así? Bueno, nosotros naturalizamos esto porque ocurre todas las semanas, pero no nos tenemos que acostumbrar, son hechos graves. Y lo que se piensa es que hay desánimo. O sea, nosotros esto nos hace reflexionar sobre si queremos seguir o no queremos seguir. Y esto es lo que pasa en el país. No se puede vivir en un país sin respeto a las leyes. Esto es lo que ocurre. Y por otro lado, es muy sencillo. Acá hay que poner un par de policías que hagan un rondín a la noche y nada más. Y se resuelve ese problema. Usted dice que necesitan un par de policías que hagan un rondín. ¿Usted está diciendo que no anda la policía por acá de noche? Seguramente no andaba esa noche porque están los Juegos Bonaerenses. Entonces, la policía es una manta corta. Cuando tienen esos eventos multitudinarios, destinan policías a otros. Cuando hay partidos de fútbol también nos quedamos sin policía. Ahora entre todos los comerciantes se están organizando, han pedido una reunión con el intendente. Y bueno, es un tema que nunca se termina. Se pasan los gobiernos y siempre sucede lo mismo. No cambia. Sí cambia, para peor. Y no es por un problema político de un de tal partido, sino que es la Argentina la que va empeorando a través de los años. Para mí, es mi opinión personal. Esto tiene origen en una ley permisiva que estamos preocupados por los derechos de los delincuentes que por los derechos de los ciudadanos. que queremos trabajar. Cambiamos de información, hablamos de economía. Porque en lo que va del año, por primera vez cayeron las ventas en los comercios. Según la propia Unión de Comercios e Industria, respecto de septiembre, disminuyeron un 2,44%, teniendo en cuenta el mismo mes del año pasado. Hablamos con Blas Taladrid, quien es el máximo referente de la UCIP. Primera vez en el año, nosotros venimos midiendo variación de ventas interanuales. Veníamos ya observando una desaceleración en estos meses anteriores. Ustedes recuerdan el mes de agosto, ya marcamos un incremento solo del 4%. También que comparamos siempre anualmente y estamos comparando ya contra meses donde veníamos saliendo de la pandemia. Pero bueno, la media nacional del mes de julio y del mes de agosto había dado negativa, muy pocos, un porcentaje ínfimo a nivel nacional. Acá nos daba positiva porque durante el mes de julio, tanto como el de agosto, tuvimos turismo, tuvimos vacaciones de invierno, fin de semana largo, lo cual hacía que, mientras en otras localidades del país eran emisores turísticos, acá los recepcionábamos y teníamos ese mayor consumo. En septiembre, un mes sin ningún fin de semana turístico, sin afluencia turística extraordinaria como otros meses, unido a que aparte es un mes de bajas ventas generalmente en algunos rubros, ha ocasionado que tengamos también un índice negativo con respecto al año anterior, lo que viene de alguna manera siguiendo esta media nacional en un mes donde no hemos tenido ninguna afluencia turística y que esperamos que se revierta en el mes de octubre con todas las actividades que está habiendo. De acuerdo a lo que usted está diciendo, entonces, si el cronograma de actividades que se han realizado durante todo este tiempo y que ha tenido un índice positivo, viendo la llegada de los torneos bonaerenses y las promociones para el Día de la Madre, más un fin de semana extra largo, puede llegar a dar un índice positivo nuevamente. Vamos a ver qué es lo que sucede, la verdad es que no podemos hacer futurología, pero sí creemos que hay una serie de actividades, hoy vemos la ciudad colmada de chicos, eso trae consumo, consumo familiar, tenemos un fin de semana extra largo con un feriado de puente turístico de 4 días, también con actividades en el puerto por los 100 años, con actividades como la noche del turismo, tenemos actividades de freestyle, diferentes actividades que vienen durante el año, los juegos evita sobre fin de mes, lo cual hace que pueda ser un mes positivo para el comerciante. Nosotros cuando consultamos este mes, cuál había sido la visión del comerciante sobre las ventas, el 60% nos contestó que era entre regular y mala, contra un 40% entre buena y muy buena. Cuando medimos las utilidades, ya el 75% indicó regular y mala, esto quiere decir que el comerciante viene sosteniendo de alguna manera estos valores de venta que está teniendo a costa de reducir sus márgenes. Pero la buena noticia es que cuando uno le pregunta de acá a 6 meses, y ya contando no solo octubre, que por ahí es lo más inmediato, pero sí la temporada veraniega, ahí empezamos a ver que para el 54, casi el 55% de los comerciantes las ventas van a aumentar, para el 27% se van a mantener igual, y cerca de un 15% indican que pueden llegar a disminuir. Esta es una noticia positiva por la que la mayoría de los comerciantes opinan que las ventas van a aumentar en los próximos 6 meses, y se correlaciona también con la toma de empleo. Cuando en esta perspectiva para los próximos 6 meses, le preguntamos cómo van a mantener sus plantillas de personal, el 76-77% indica que las van a mantener iguales, contra el 90% que veníamos midiendo, pero acá la buena noticia es que cerca del 22% va a aumentar su nominal personal y solo el 1,6% bajarla, con lo cual esto indica que hay expectativas para el verano y expectativas también en la toma de empleo, que contribuye también al consumo interno. Y el incremento de demanda de alquileres en la costa atlántica durante el verano, durante los fines de semana largo, aumenta también el riesgo de estafas, de fraudes, en este tipo de operaciones. Lo cierto es que desde el Colegio de Martilleros de Mar del Plata brindaron algunos consejos para evitar ser estafados con estos alquileres. Esto decía Guillermo Rossi, el presidente de la institución, que también se refirió al nivel de reservas de alquileres para este fin de semana largo. Le aconsejamos a la gente que estén muy atentos. Esto viene pasando ya desde todos los veranos, viene pasando en los fines de semana largo, esta misma situación de gente que publica por internet, que no se sabe quiénes son, los que están publicando. La gente ve un precio barato y por ahí alquila, reserva, y después se llega a la sorpresa. Así que insistimos mucho en que contrate con los profesionales inmobiliarios, lo puede verificar en la página, puede consultar telefónicamente. Es importante para no caer en esta fraude, en estas estafas que provocan algunos necrupulosos, que siempre hay. Entre tantas cosas que han sucedido, por ejemplo, turistas llegaron a una casa que no estaba en alquiler y que los propietarios estaban viviendo, casas que a lo mejor no están a la altura de lo que muestran las fotografías, casas que no son las que muestran, ¿no es cierto? Y todo esto hace que el turista también se vaya enojado de la ciudad. Lo notamos mucho en verano. A veces viene gente que dice, no, pero yo vine a un departamento en la calle Rivadavia, al 1000, y no existe. Hoy es más difícil porque la gente se da un poquito más de cuenta de esta situación. Pero casas que no están en el Estado, que no están o que no presentan tal cual la foto, por eso insistimos mucho en que contrate con los profesionales. Internet es muy interesante, muy práctico, pero se tienen que asegurar con quienes contratan, porque se encuentra con esta sorpresa. Es muy común. ¿Y esto fue alguno de los temas de conversación con la gente que se acercaba al stand de Mar del Plata en la FIP? Bueno, son uno de los tantos temas. Los precios fue fundamental, que la gente quería tener una idea de valores, resaltar mucho que los alquileres son en pesos, que contratamos en pesos, que no hay diferencia de precios desde el momento que se contrata, cuando se ocupa, porque también por ahí algunos medios de Buenos Aires decían, pero después pagan un recargo cuando vienen a pagar, una diferencia actualiza. No, no. El mismo valor que se fija ahora, con una reserva de un 30 o un 50%, queda congelado y se paga en el momento de ocupar. Y el otro tema que resaltamos bastante fue este. La verdad que fue importante e interesante la presentación en la Feria de Turismo, hacía muchos años que el colegio no estaba presente, estuvo en un tour con un importante stand, y la verdad que una muy buena concurrencia, fundamentalmente sábado y domingo, que es donde estamos nosotros, después ya entran operadores turísticos lunes y martes, pero se acercó muchísima gente a consultar, le dimos información, le dimos folletería, donde está todo el listado de los colegas, con el QR, para que pueda saber la gente que ingresa a Mar del Plato, que va a alquilar, quiénes somos los profesionales que estamos habilitados para esto. Octubre ha comenzado y hay dos hechos importantes que podemos decir. Por un lado un fin de semana largo para la ciudad de Mar del Plato y por el otro lado el día del martillero. Sí, un fin de semana importante, con una gran cantidad de reserva. En materia extrahotelera ya hay más de un 80% de reserva. Así que la verdad que es excelente. Nos queda otro en noviembre, pero este es el central, este es el central de la temporada, en donde la gente viene, recorre, mira. Viene gente a invertir también, porque hay interesantes oportunidades. Seguimos hablando de deporte, volvemos a Mar del Plata, por supuesto. Vamos a hablar de los hermosos Juegos Bonaerenses que todos los años tienen cita en nuestra ciudad. La parte final, porque claramente antes hay distintas etapas para llegar a la etapa que estamos viviendo ahora, que comenzó el día sábado y que se extiende hasta el próximo jueves. Lo cierto es que un móvil de nuestro canal estuvo recorriendo las calles de la ciudad y dialogando con chicos de distintas localidades. Bueno, ¿de dónde son, chicos? De General Pinto, va del municipio de General Pinto. ¿Vienen por primera vez a estos torneos? Sí, sí, venimos por primera vez. ¿En este caso, en tu caso? Sí, es la primera vez y vengo en la disciplina Malambo. ¿En tu caso? Yo también, por primera vez le vengo a tocar el bombo a él. ¿Y qué les parece? Muy lindo, todo muy lindo. La verdad, una experiencia muy linda. Me imagino que cuando te contaban y hablaban de los torneos bonaerenses, no sabrían de qué se trataba ni de la magnitud, ¿no? No, 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 nunca me imaginé que era esto tan lindo así. Pero bueno, hay que disfrutar. ¿No conocían Mar del Plata? No, ninguno de los tres conocíamos Mar del Plata. Es la primera vez que venimos. ¿Y qué les ha parecido hasta el momento? La verdad que lo poquito que pudimos ver es espectacular. Pudimos ver esta parte nada más porque llegamos, nos instalamos en el hotel y enseguida como que tuvimos que hacer las inscripciones y demás y bueno, andamos ahí haciendo un poquito de todo. Pero re lindo. ¿Pero hasta cuándo se quedan? Nos quedamos hasta el jueves 6. ¿De dónde son? De arrecifes. Y vinieron a este hermoso torneo. Sí, ella compite y él, así que venimos a hacerle el aguante. Bueno, ¿en qué competís? En correr. ¿Y tenés muchas expectativas? ¿Sabés cómo son los chicos que van a correr con vos? No, todavía no sé. Bueno, pero tenés el aguante de tus compañeros. Sí. ¿Cuántos vinieron? Cuatro. Cuatro o dos compiten, nosotros acompañamos. Acompañan. ¿El caballero? Lanzamiento de bala. El lanzamiento de bala. Bueno, ¿qué les parece el torneo? Lo que se está haciendo, esta movida. ¿Les gusta? Sí, re linda. La primera vez que venimos. ¿La primera vez? Sí. Bueno. ¿Cuándo llegaron? Hoy. Hoy a la mañana. Así que llegaron con el tiempo justo para la perturba. Ahora ya nos estamos ubicando. ¿Qué les pareció hasta el momento, Mar del Plata? Bien. ¿Bien? Bueno, ¿en qué compiten? Teatro. Teatro. ¿En qué compiten, chicos? No, nosotros no competimos. Venimos de profesores que vinieron. Los profesores son muy jóvenes. Sí, somos jóvenes. De parte de recreación somos. Estamos bien. Bueno, y recordando los 40 años de Malvinas en la remera, los 40 años de lo que ha sucedido, ¿no? Sí, obvio. Siempre presente a los excombatientes de las Malvinas porque fue algo muy importante que pasó en el país y siempre tiene que estar recordado. Bueno, traenme los chicos que compiten, entonces. Dale, a ver. Lo que pasa es que los micros están viniendo. Somos la... Somos los... ¿Cómo se dice? La delegación. La delegación más grande que hay, somos 1.200 chicos que compiten en todas las disciplinas. ¿Cuándo salieron de San Pedro, chicas? Ayer a la madrugada. Ayer a la una de la mañana. ¿Pudieron recorrer un poco Mar del Plata? No, recién hoy salimos. Recién hoy salieron. ¿Qué fue lo primero que hicieron? ¿Venir acá? Ir a la playa, mirar un poco el mar. No, todavía no fuimos. Vinimos acá. Fuimos al hotel, comimos y vinimos acá. ¿Alguien que no conocía el mar, por ejemplo? ¿Alguno? Ninguno. Todos habían venido. ¿Y Mar del Plata la conocían? Sí. No. No, tampoco. ¿Aquí la vinimos? Yo con el equipo vine ya un año. ¿Cómo está? No es la primera vez. No, no, no es la primera vez. ¿Cómo la están pasando? Todo bien, acá la estamos pasando de bárbaro. Estamos muy contentos de estar acá y representar a Garnica. ¿Cuándo llegaron a Mar del Plata hoy? Llegamos hoy, a la madrugada. Llegamos muy bien, por suerte. ¿Contento? ¿Eh? ¿Contento? Sí, estoy muy contenta. ¿En dónde van a competir? Yo voy a competir de... Voy a competir en... En cultura y en parte de atletismo y de todos los deportes. Fútbol, fútbol, en el mar, un poco de todo. ¿Contento de estar acá a Mar del Plata? Sí, contento. ¿Cuántos vinieron de Verazate? Y somos unos pares, pero nosotros nos reperdimos. ¿En dónde compiten, chicos? En el F1-11. En el F1-11 estamos nosotros. Bueno, ¿cuántos vinieron de Verazate? ¿Eh? ¿60? ¡260! Compiten en todas las categorías. ¿Chico y chica? ¿Todos hombres y cinco chicas? ¡No! Acá hay un par de chicas también. ¿Pero dónde están las chicas de Verazate? Acá hay una. Realmente un gran despliegue, Juan Pablo, de jóvenes, también de adultos mayores que están participando de esta etapa final de los bonaerenses y veíamos recién en las imágenes lo que ocurrió el sábado allí en la zona del Paseo Hermitage en horas de la tarde pero que para la noche se fue generando esto que están viendo en pantalla cada vez más personas disfrutando de un espectáculo que hizo delirar a una multitud estuvo presente Niki Nicole, la artista más escuchada de Argentina que además subió a una fanática del escenario a lanzar este tema Otra Noche. Lo cierto es que la cantante Rosarina se presentó como acto central en la apertura de los finales de los Juegos Bonaerenses allí en el Paseo Hermitage. Agradecemos una vez más la gentileza del dron de Pablo Funes para poder revivir con todos ustedes esta gran fiesta en Mar del Plata. Y si te parece, Juan, hacemos la primera pausa. Nos vamos bailando, cómo no. Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja Y no me deja verte No estamos estando No poder tenerte al ver Y no te miento a ver Y que somos tal para cuartos No puedes negarlo Sientes lo mismo que yo Así que dale mambo Si no tienes tiempo Para mí yo no tengo tiempo Bati, búscate otra Que se busque, papi Todo son tus reclamos Adiós Tú me tienes Psych, psych, psycho Luzco para arriba, papi Luzco para abajo Busco la salida No encuentro nada más Solo sabes la nube Donde quiero llevar Y es otra Otra noche Que paso pensando Que tú Comenzamos un nuevo bloque de noticias Hablamos de temas relacionados con la salud Como había sido anunciado Desde el sábado pasado Primero de octubre Comenzó la campaña De vacunación triple viral Y esperan que en la ciudad de Mar del Plata Alcance a 20.000 niños Recordamos que es para niños De 13 meses A 4 años de edad Podrán acudir a los centros De salud municipal O también a los vacunatorios Contra COVID Hasta el 15 de noviembre Para darse la dosis de refuerzo De sarampión, rubiola, paperas Y polio Comenzó el primero de octubre Esta campaña nacional Que está destinada A todos los niños De 13 meses A 4 años Inclusive Donde vamos a aplicar Una dosis extra De la vacuna triple viral Y la antipoliomielítica Salk ¿Han venido ya varios niños A vacunarse? ¿Cómo ha sido el actuar de los papás? Sí El mismo sábado Ya hemos recibido bastantes chicos Y yo creo que de manera gradual Esto va a ir incrementando Es importante que se acerquen Porque la campaña Tiene una duración Que va a ser desde el primero de octubre Hasta el 13 de noviembre O sea que en las primeras semanas Debemos concentrar La mayor cantidad posible De niños vacunados ¿Dónde se está desarrollando Esta vacunación? Se desarrolla en los 34 centros de salud Donde tenemos los horarios habituales Y además en 7 de ellos Con horario extendido Hasta las 19 horas Que son los centros de 24 horas Que es Playas del Sur Ameguino Centro 2 Batán El centro de salud número 1 Y en Alto Camet Hasta las 17 horas también ¿Y cómo se va a trabajar Este fin de semana extra largo? Normal Se vacuna De manera normal Acá en el centro número 1 Con los horarios de guardia Como siempre De 8 a 14 horas Le decimos a la gente Entonces que se acerque A estos lugares de vacunación Para que los chicos Tengan estas dos dosis Tan importantes Sí, absolutamente Todos los niños Deben estar vacunados Con estas dosis extras Así que Por orden de llegada Van yendo a cualquier centro de salud Y van a ser vacunados Lorena ¿Hay más conciencia Por parte de la gente En vacunar a los chicos? En realidad sí Desde noviembre del año pasado Se viene trabajando Bastante fuerte Con el tema de los recuperos De esos calendarios Que han quedado incompletos Por el tema de la pandemia Y la verdad Que hemos tenido buenos resultados Y se sigue Haciendo hincapié en eso Así que además De dar las vacunas De la campaña Vamos a revisar Las libretas Y seguir teniendo Esa oportunidad De completar A quien le falte Alguna vacuna Del calendario Y seguimos aprovechando Esta oportunidad Para enviarles Un saludo muy grande A todos los odontólogos En su día Hablando de salud Y hablando de campañas Están realizando Una jornada De concientización bucal Frente a la catedral Lo cierto Es que se va a extender Hasta el próximo miércoles Y está abierto Para todo el público Aprovechar todo este espacio Que en realidad Es de promoción Y difusión Pero bueno Que se acerquen Aprovechen Y que todas Aquellas preguntas Que tengan inquietudes Bueno Los vamos a estar esperando Y más en este día En este caso Martín La escuela Lleva muy poco tiempo Pero así mismo Los alumnos Muy entusiasmados Están aquí Y era una escuela Que realmente necesitaba La ciudad de Mar del Plata Así es Mar del Plata Ahora tiene Una escuela de odontología Y un centro odontológico Universitario Con las puertas abiertas A toda la comunidad De hecho Los alumnos Trabajan En odontología comunitaria Como recién Julita lo comentaba Desde el primer año Actualmente tenemos Cuarto año funcionando Y en esta semana Lunes, martes y miércoles Tenemos a los alumnos De los primeros años Aquí en Cerca de la Catedral Y también Durante todo el mes Los alumnos Junto con el programa Sonrecitas De la Secretaría de Educación De la Municipalidad Están recorriendo Los 33 jardines municipales Haciendo los controles Odontológicos Y talleres de prevención En articulación Por supuesto Con odontólogos Que forman parte De los centros De salud municipales Es que es bueno Que puedan Dos instituciones Como es Lo municipal El Estado Y lo privado Trabajar en conjunto Por el solo hecho De la comunidad ¿No? De ayudar a aquel Que lo necesita La odontología Es una deuda pendiente Que tenemos En Argentina Y en toda la región De las Américas Por eso hoy Celebramos Entre todos El Día de la Odontología Para intentar Con estos programas Y con estas acciones Que se hacen Desde las distintas instituciones Disminuir las inequidades Que hay en salud bucal Y la accesibilidad ¿Julieta van a estar Toda la semana acá? Sí, vamos a estar No, lunes, martes Y miércoles De 9.30 A 12.30 Así que bueno Los esperamos a todos Que se acerquen Aprovechen el espacio Como bien decía Martín En este trabajo Que estamos haciendo En conjunto con la universidad Y bueno Esperamos a todos los vecinos Comenzamos un nuevo bloque De noticias Seguimos repasando Todo lo que ocurrió En la ciudad de Mar del Plata Durante el fin de semana Nos vamos al NH Gran Hotel Provincial Allí se realizó Un encuentro nacional De mujeres Y estuvimos Con la ministra De gobierno De la provincia De Buenos Aires Cristina Álvarez Rodríguez Fuimos preparando Este encuentro nacional De la Cepal Tenemos muchas vicegobernadoras De provincias hermanas También la participación De los sindicatos Las organizaciones sociales Y por toda la Por sobre todo Las mujeres Y la diversidad Para hablar De la sociedad Del cuidado De cara a la Cepal Al encuentro Para América Latina Importante el rol De la mujer Que cada día avanza Sí, fundamental Fundamental ver Como a lo largo De todo este tiempo Hemos construido Juntas Y hemos ido avanzando En la conquista De derechos Y también En las nuevas agendas Y cuando las mujeres Construimos agendas Las construye el pueblo Porque en realidad Nuestras agendas Son horizontales A nuestros hijos A nuestras familias A nuestros barrios Entonces vamos Transformando los lugares A través de la propia Transformación personal ¿Y cómo se ha transformado La política con la mujer? Recordamos hace más De 20 años Que te veíamos Trabajando en la política Hoy hay muchas mujeres Más acompañándote Sí, la verdad que sí Cuando hace 20 años Hablábamos de muchos temas Sobre todo de las violencias De las violencias Que nos atraviesan En aquel momento Eran violencias verbales De acoso Callejero Violencia física Pero después supimos Que había otro tipo De violencia La violencia psicológica La violencia económica La violencia política Como la que sufrió Nuestra querida vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner Con este tremendo atentado Que quiso quitarle la vida Este magnicidio que vivimos Bueno, realmente uno entiende Que sí Que aquello que hicimos Hace 20 años Está dando frutos Y que cada vez somos más Las que hermanas Conquistamos derechos Y en este contexto De visitas permanentes Durante el fin de semana También en el Gran Hotel Provincial En un encuentro de manzanera Chiche Dualde Dialogó con Canal 2 Sí, realmente Se dio casi por casualidad Fui invitada Hace dos meses Por el intendente A un encuentro Que hacían con mujeres de Lanús Manzaneras de Lanús Y ahí aparecieron Manzaneras de Mar del Plata Y me pidieron encontrarse Y bueno, fue hermoso Porque realmente empezaron Por ese bendito WhatsApp A comunicarse entre ellas Y fue un reencuentro muy lindo Un recuerdo muy lindo De una tarea social Que me parece Humildemente No tuvo No tuvo continuidad Y ellas lo recuerdan Con mucho cariño Y en estos tiempos Que se vive en la Argentina ¿Es necesario que haya manzaneras Que acompañen a la gente Que más lo necesita? Yo no sé si llamarlo manzaneras Creo que En los barrios más humildes Hace falta una red de contención Que esté muy cerca De los problemas Y que inmediatamente Informe a las autoridades Porque generalmente Los funcionarios Por distintas causas Están lejos de los problemas De las barriadas más humildes Y ellas contaban en el acto Algunas que por haber Hecho una denuncia De narcotráfico En un barrio Le incendiaron su casa Su auto Y se han tenido que ir Anécdotas muy dolorosas Entonces por lo tanto Me parece que Una red de contención De mujeres y hombres Cerca de los problemas De la gente hoy Sería muy necesario ¿Cómo ve al peronismo? Le voy a preguntar No, yo trataría De separar Al kirchnerismo Del peronismo Creo que El peronismo auténtico El que yo siento Que me representa Está muy callado Y se intenta Involucrarnos a todos Como si todos Fuésemos lo mismo Y ustedes saben Que en el 2005 Yo ya enfrenté En una elección A Cristina Kirchner Porque sentía Que no iban Por el camino adecuado Iban Por la disolución De las instituciones No me gustaba Lo que pasaba Y bueno Sigo convencida De que el país No anda bien De que la situación Social es muy grave Que se puede corregir Que hace falta La voluntad De todos ¿No? De todos los partidos Porque también La oposición Tiene sus propios problemas Y graves problemas Pero También creo Que está faltando Una dirigencia A la altura De las circunstancias ¿Tiene trato Con alguno De los posibles Candidatos Para estas próximas Selecciones del 23? No Yo estoy tratando De ser Una militante social A mí Me parece Que hay que De alguna manera Trabajar Con esas mujeres O con todas las mujeres Del campo social Que necesitan Crecer Prepararse Estudiar Y llegar Lo más alto Que puedan Y participar En política Si quieren participar O si quieren Dedicarse A alguna profesión Pero acompañarlas En la búsqueda De herramientas Ahí estaba La palabra De Chiche Dualde En exclusiva Con Canal 2 Y volvemos Al ámbito local Hablamos de lo que pasó Durante el fin de semana En el Teatro Lido Como están compartiendo En imágenes En un teatro lleno Se vivió Un momento muy especial Muy significativo Recibieron sus certificados Por la participación En los cursos De acción Marplatense Más de 650 Vecinos Y vecinas De General Pueyrredón Lo cierto es que El partido De la ciudad Desde hace casi 20 años Continúa dictando Cursos para la capacitación En oficios Y también claro La mejora De la calidad de vida En este segundo ciclo Se dictaron cursos De tejido A una y dos agujas Manicuría Capping Y semipermanente De uñas Electricidad Cuidados Y tratamientos Capilares Construcción En seco Alimentación Saludable Coordinación Y animación De eventos Diseño Para emprendedores Entre otras temáticas Y por su parte Gustavo Pulti Dijo en su discurso Que la razón De ser De acción Mar platense Mar platense Es trabajar Con los vecinos Y las vecinas De Mar del Plata Para salir adelante Hay que hacer Sin excusas Por eso Dijo Pulti Hoy cerramos Una etapa más De cursos De capacitación En oficios Y ya comenzamos Con nuevos Porque son más Los mar platenses Y batanenses Que quieren Una Mar del Plata Activa Todo lo que se vivió Entonces durante el fin De semana En este cierre De capacitación Para tantos vecinos De nuestra querida ciudad Ahí estaban Lalo Mir Guido Casca Y Alejandro Dolina Los tres ganadores Claro De las últimas Tres ediciones De los Martín Fierro De radio Tres referencias Increíbles De los medios De comunicación De nuestro país Y nosotros Vamos llegando Al final De una nueva edición De noticias Pero antes Nos falta compartir El pronóstico ¿Cómo va a estar El clima Mañana martes? Por favor A ver el martes 20 grados de máxima Atención Que sube un poquito La temperatura Cielo parcialmente nublado Viento norte Rotando al noroeste Repetimos para mañana La mínima de 8 Y la máxima linda Máxima de 20 grados Repasamos también Cómo va a estar El resto de la semana Cómo va a estar El miércoles El jueves Y les vamos a dar Un anticipo Ya acercándonos Al próximo fin de semana Pero comenzamos a hablar Del miércoles Se esperan lluvias Sí, no me mire así 19 de máxima Mínima de 7 El jueves Empieza a mejorar Con 21 grados de máxima Linda temperatura Pero el viernes Vuelve a bajar 13 de máxima 8 de mínima Y el sábado Nos esperan 15 grados de máxima Y una mínima de 6 Repasamos también Cómo va a estar Mañana martes En las distintas localidades Donde llega La poderosa señal de Canal 2 Como es el caso De Tandil Que mañana Esperan tener 21 grados de máxima 21 grados de máxima Y una mínima de 2 Miramar espera para mañana 17 de máxima Y una mínima de 7 Necochea tendrá Una mínima de 8 Y una máxima de 20 grados Y la ciudad de Pinamar Espera 18 grados de máxima Y 6 de mínima De esta manera Pasó el día lunes Gracias por acompañarnos Y será hasta mañana Hasta mañana Quiero dar Porque ahora yo quiero ver Tus tiernas nenas tan fuertes ¡Gracias!